continuamos continuamos amiga y amigo del signo de capricornio continuamos amiga y amigo del signo de capricornio te puedo decir algo capricornio estás en un momento crucial de tu vida está en un momento crucial de tu vida pero antes dale a la manito te gusta el vídeo dale a la manito déjame tu comentario aquí abajo déjame tu comentario y para mí es importante que tú participes con nuestro canal así que deseándote mucha pero mucha buena vida estás en un importante momento de tu vida va a llegar un momento que lo vas a tener todo y va a llegar un momento que no lo vas a tener todo entonces la vida te va a poner obstáculos la vida te va a poner momentos buenos momentos difíciles hay personas que van a llegar a tu vida para darte el amor que tú te mereces para darte la pensión que tú te mereces y hay personas que solamente van a llegar a tu vida por interés y el interés el amor y el interés se fueron al campo un día pero más pudo el interés que el amor que le tenía entonces tú estás en un momento crucial de tu vida que tiene que aprovecharlo veamos dame una sota quiero una carta sota 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 de bato sota de copas sota de oro sota de espalas cierro mis ojos yo quiero una sota necesito una sota para ti capricornio la carta del somos sacerdote la carta de la templanza y la reina de oros yo no sé si es que hay alguien que está enamorado o enamorada de ti no sé no déjame déjame escudriñar más déjame analizar más déjame interpretar un poco más porque esta carta me dicen que hay algo profundo oculto que te beneficia pero déjame ver un poco más fíjate yo veo aquí capricornio una ayuda espiritual que tú vas a recibir una conversación con alguien a nivel espiritual que vas a tener y hay un dinero que va a llegar a tus manos hay una persona que te va a proponer una negociación te va a dar un dinero te va a otorgar un dinero te va a entregar un dinero te va a pagar un dinero pero es algo que te va a beneficiar a nivel espiritual es algo que te va a beneficiar a nivel religioso es algo que te va a beneficiar a nivel de negocios veo que últimamente tú estás trabajando demasiado a veces duras horas sin poder dormir tienes un compromiso grande encima tienes a personas a tu lado tienes personas que dependen de ti el estrés que está causando cierto estrago en tu vida tienes que estar pendiente de tu vida hay personas que aunque tú no lo creas no te apoyan no te apoyan en nada tú eres la persona que resuelve todo tu responsabilidad tú te has esforzado muchísimo pero ojalá todo valga la pena y esa persona de verdad te dé el apoyo que tanto te mereces usted amiga, amigo del signo de Capricornio tú tienes un don de tipo espiritual que tienes que buscar la manera de desarrollarlo no puedes seguir detrás de alguien que no valga la pena que no te da el apoyo y el cariño que te mereces dos personas que te van a presentar dos personas se te van a presentar una persona que te ama infinitamente con el alma, con el corazón pero tú no quieres nada con esa persona tú no quieres nada con esta persona esta persona va a estar en el momento que tú más lo necesitas que tú más lo deseas que tú más lo quieres que tú más lo buscas y otra persona que va a estar contigo pero que resulta que no es una persona definida en tu vida amorosa no es una persona que quiere estabilidad contigo no está seguro, no está segura de que puedan concretar una relación para el mañana sin embargo usted, amiga, amigo del signo de Capricornio quiere como un cambio de vida oportuno quiere estudiar, quiere terminar tu carrera quiere irte lejos, quiere buscar un nuevo rumbo un nuevo amanecer en tu vida veo que hoy tú te vas a conseguir a unas personas que te van a hablar que te van a decir pronto estoy saliendo de este lugar me voy a vivir a otro país me voy a vivir a otra ciudad gracias a Dios me salió un documento legal que me estaba permitiendo que me estaba permitiendo me va a salir a otro lugar que me está permitiendo poder comenzar una nueva vida una nueva vida veo que vas a recoger los frutos de tu esfuerzo vas a recoger los frutos de tu esfuerzo amiga y amigo del signo de Capricornio una persona joven se va de su lado ¿por qué? porque va a ser su vida va a comenzar a ser su vida va a comenzar a caminar su vida va a comenzar a buscar su destino va a comenzar a buscar su futuro va a comenzar a buscar su proyecto de vida ya tú hiciste la tuya ya tú hiciste el tuyo ahora le corresponde a esta persona caminar aprender cosas nuevas vivir sus momentos vivir sus instancias es duro entenderlo es difícil comprenderlo usted Capricornio abrirá los ojos y va a comenzar a llorar pensar, actuar de una manera que quiere comenzar una nueva vida abrirás los ojos y el mundo que te espera se está abriendo a tus pies espadas una madre o un padre que llora por tu partida o te vas lejos o te vas a vivir a otra ciudad o te vas a ir a vivir a otro país o te vas a ir a vivir a un lugar diferente vas a... tú te graduaste terminaste unos estudios terminaste una carrera hoy día tienes pensado rehacer tu vida hacer tu vida y en el lugar donde te vas a ir caramba no puedes ejercer tu profesión vas a tener que hacer una equivalencia donde vas a comenzar de nuevo para un futuro que te espera próximamente en otras tierras amiga y amigo del signo Capricornio esto es un mensaje de un amor incondicional y de aceptación hay alguien que te valora que te quiere que te quiere tal como eres independientemente de si sientes lo mismo por esta persona la idea es que esta persona está esperando por ti va a esperar por ti quiere esperar por ti y va a esperar por ti con paciencia porque la esperanza es lo último que va a perder esta persona la esperanza es lo último que va a perder esta persona amiga y amigo del signo de Capricornio reflexiona Capricornio tienes que reflexionar tienes que reflexionar sobre tus sentimientos tómate un tiempo para considerar cómo te sientes cómo te sientes realmente al lado de alguien si te conviene o no si es alguien que te favorece o no o si es alguien que verdaderamente te pertenece o no lo que sí significa es que los caminos los caminos se están abriendo a tu vida te van a dar la oportunidad que tanto te mereces la vida te va a poner la vida va a poner en tu vida algo espectacular comenzarás a estudiar a prepararte Capricornio comenzarás a crecer buscarás un nuevo rumbo en tu vida hay una persona hay una persona que confía en ti que tiene sus esperanzas en ti tiene sus esperanzas puestas en ti quiere que no la defraude quiere que no lo defraudes en la parte de la salud veamos en la parte de la salud la emperatriz el colgado tres de copas tres de copas la emperatriz hoy vas a estar susceptible melancólico melancólica veo que hay unos pensamientos contradictorios sientes como que la necesidad de de a veces te provoca como llorar entonces eso te afecta un poco la salud oye yo sé que tu situación económica no está estable en este momento pero tú tienes la fe y la esperanza que vas a resolver lo que tienes tú lo que tienes que pensar es en lo siguiente primero ahorrar dinero un plan de ahorros un plan de retiro un plan de inversión y un seguro póliza de vida no gastes dinero si tú te ganas un dinero y te quedan mil pesos métalo en el banco mil pesos mensual en un año son doce mil pesos en cinco años son setenta mil pesos déjelo ahí tíralo ahí tíralo ahí tíralo al pote tíralo al pote tíralo al pote ahorra ahorra porque te va a hacer falta eso mañana vas a montar tu negocio vas a crecer en la parte de la de la salud sientes que cuidado con la piel el exceso de sol o el frío entonces alergias cuidado con con algún tipo de proceso alérgico que te cause un cierto malestar sé que has estado como un poco con ansiedad algún tipo de depresión algún tipo de angustia en la parte económica espadas en la parte económica oportunamente vas a descubrir el negocio que gracias a Dios va a llegar a tu vida y vas a tener una sociedad con alguien que verdaderamente no fluye usted es libre ejercicio económico amigo amiga te voy a un consejo si lo quieres tomar actualmente todo lo que tiene que ver con marketing digital todo lo que tiene que ver con plataformas digitales todo lo que tiene que ver con redes sociales todo lo que tiene que ver con informática todo lo que tiene que ver con programación todo lo que tiene que ver con ingeniería de sistema todo lo que tiene que ver con IA inteligencia artificial es el boom y será el boom en los próximos tiempos pero ¿cuántos años tienes tú Capricorn? ahora si tú haces lo humanamente posible por prepararte ahora otra área el área espiritual nada como el área espiritual nada como el área espiritual busca la manera de conectar con tu magia de conectar con tu esencia para que la suerte la prosperidad la riqueza y la abundancia lleguen a tu vida en la parte laboral te repito tú eres libre ejercicio económico vas a encontrar una alianza en una compañera en un compañero que te va a levantar te va a dar unos tips para que tú hagas las cosas cada vez mejor para que prosperes para que tengas éxito para que tengas dinero para que tengas riqueza para que tengas abundancia sobre todo triunfes en la vida como tú te lo mereces para que tú triunfes en la vida como realmente te lo mereces veamos en el amor los casados casadas bastos equipadas la preocupación de la familia por una figura del hogar a usted le preocupa usted está casado casado te preocupa la salud de tu pareja te preocupa la inestabilidad que tiene la familia un miembro de la familia o sea la silla tiene cuatro patas una pata de la silla que está toda turuleca está toda turuleca hay que ver que pueda que te afecte emocionalmente que tengas que reparar la silla algo de la silla o sea en otras palabras la familia pueda que esté pasando por una situación de preocupación de angustia emocional tu matrimonio pueda que esté pasando por un desequilibrio o sea tú tengas a tu pareja amas a tu pareja tu pareja siendo un momento de confusión un momento de desliz un momento de falla un momento de error que te cause una tristeza posiblemente una ruptura una separación pero vuelven a recuperar la relación solteros usted está soltero soltera tú tienes amores con alguien y tienes que cuidarte de esa persona no esté juzgando con tus sentimientos vaya usted a quedar embarazada o usted amigo dejar embarazada una persona y al final todo lo que tú pensabas construir en tu vida el tiempo que tú tenías para ti ahora no ahora tiene que tener tiempo para esta persona y para la criatura que viene en camino soltero dice aquí no te ahogues en los problemas hay una persona que está a tu lado que cada vez más te va a necesitar o tú lo vas a necesitar porque o si no esta relación amorosa amistosa de pareja de novio se termina usted no necesita a nadie la esclavitud de la vida usted necesita prosperar crecer soltero tú vas a tener tu empresa tu negocio tú tienes algo religioso consagrado tú tienes una una prenda religiosa tienes un atributo religioso tienes algo religioso tienes algo esotérico algo a nivel espiritual un compromiso a nivel espiritual divorciado divorciada oros dinero dinero hay una persona que te ama como eres te acepta como eres no importa no importa no le interesa si le correspondes o no esta persona pacientemente va a esperar por ti porque sabe que tú pasaste por un trauma pasaste por un dolor pasaste por una tristeza pasaste por un llanto por una preocupación por un dolor por una angustia pasaste por un momento bastante difícil de la vida y no quieres volver a caer en esa situación esta persona va a esperar por ti va a esperar por ti además veo dinero vas a hacer una negociación te va a llegar una negociación te va a llegar un dinero una prosperidad económica hoy escríbelo 24 horas y prepárate quizás no sea hoy pero en horas o en días va a suceder algo maravilloso espectacular en tu vida que va a cambiar tu vida de bueno para mejor ya regreso señoras y señores con acuario ya regresamos con acuario wow verónica vacilo un abrazo para ti verónica María Alexis un abrazo para ti como estás que te entreguen tus locales amén 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 María Alexis que te vaya bien María Alexis que tengas prosperidad María Alexis que tengas éxito Aymara Yaite Borra Caudi este apellido Borra Caudi Aymara de qué parte es veo que eres de Cuba gente buena de Cuba cómo estás tú cómo te sientes me contaste que tenía un familiar que cumplió el 25 de diciembre al final después de Piscis te lo hago María Alexis olor un lago de María Alexis os veo dar a coloría y yo bye bye os vemos dar a fin muchas bendiciones para ti gracias a ti gracias a ti Omar Medina saludos para ti ya regresó con acuario ya regresamos con acuario dale la manito suscríbete a nuestro canal sé parte de nuestra familia y prepárese para lo bueno que pronto viene de nuestra familia y y y y y